Gustavo Perafán, Secretario General de la Unión del Personal Municipal. A punto de concluir un mandato, es bueno hacer una reseña de lo hecho hasta ahora. Mirá, yo voy por el segundo mandato. Yo cuando vinimos allá por el 2004 entré con el compañero Enrique Borobina. Después, bueno, por... Enrique renunció. Y a partir del 2007 me quedé yo. Después en el 2008 hubieron reunido la nueva comisión. Y bueno, y se renovó el 2011. Y ahora en diciembre se termina el mandato, pero el día 16 de octubre hay de nuevo elección para elegir las autoridades del gremio. Sobre lo que se hizo en el gremio, fue algo que yo creo que nadie imaginaba lo que podíamos hacer o ni lo habíamos planeado. Nosotros llegamos acá con muchísimas deudas, con una institución, digo, con mucho juicio, sin afiliado, que era lo más feo, digo, no tener afiliado. Digo, con un gremio totalmente descreíble. De a poquito fuimos trabajando, yo creo que fuimos poniendo un granito de arena y los compañeros los fueron apoyando. Porque esto es lo más importante, las instituciones crecen a través de los compañeros. Y los compañeros los han acompañado, los han dado un voto de confianza. Nosotros llegamos acá en el 2006, teníamos 120 afiliados, hoy día estamos en 1340. Yo creo que es una suma muy importante. Nos ha costado muchísimo, muchísimo nos ha costado llegar a esta cantidad, porque esto es trabajar día a día, digo, ir mejorando. Hemos tratado, hemos tratado de mejorar lo institucional. En lo gremial se ha trabajado muchísimo, muchísimo. Digo, en esto, digo, hay que reconocerle al intendente, digo, que ya sea Omar Feli o Emil Feli, siempre pusieron, digo, la voluntad de ir mejorando. Nosotros, en el 2004 para atrás, teníamos compañeros con 20 años, con 20 años, y eran contratados. Hoy día, digo, sé que falta un montón, pero estamos trabajando con el 2010, todos los años se vienen trabajando con dos años. Sé que nos han quedado algunos compañeros, sé que nos falta. Digo, por eso mismo hemos estado reunidos permanentemente con el Poder Ejecutivo, para que ellos, la idea de ellos, en corto plazo, dejar toda la planta permanente. O que sea dos años, tres años, nada más, el tema de los empleados contratados. En el orden social, en cuanto a las mejoras, al personal municipal, a tus afiliados, ¿en qué se ha avanzado? Bueno, se ha avanzado en el tema del área de salud, digo, es un punto muy importante para nosotros. Nosotros, allá en el 2010, nosotros presentamos un proyecto a Mendoza, al director, digo, al doctor Recabarra, junto con el intendente Emil Feli, para que nosotros los pusieran al médico y nosotros íbamos a poner la institución y, bueno, y lo que hiciera faltar para que los profesionales pudieran trabajar acá. Empezaron trabajando uno, dos, tres, cuatro. Hoy día tenemos la dicha, gracias a Dios, de que hay diez médicos. De una ginecóloga, digo, clínico, pediatra, nutricionista, dentista, kinesiología, digo, hay diez profesionales, tenemos dos, dos enfermeras de siete a siete, entonces, y acá no se cobra plus, que es lo más importante. Recién, digo, teníamos más o menos 30 personas, digo, en los consultorios. Hemos hecho dos consultorios más arriba, porque gracias a Dios, digo, en esto, sé que José no está pasando un buen momento, digo, pero sí nos están mandando los médicos y el área de salud también nos están mandando médicos, porque a través del pedido de la gente que nos sigue pidiendo más médicos, más médicos, nosotros los llevamos esto a quien corresponda y, bueno, ellos también proceden. Este es un trabajo de tres patas, digo, porque vos sabés que si tuviéramos que pagar los médicos no los podemos pagar, porque acá dos más dos es cuatro, no podés pagar diez profesionales con lo que entra acá, digo, hay un montón de cosas que queremos hacer, digo, en lo institucional, digo, lo hemos mejorado un montón y queremos seguir mejorándolo, porque este es la, digo, es la casa de los afiliados, día a día queremos ir mejorándolo para que ellos se sientan bien y cómodos acá en la institución. Para quienes alguna vez vinimos a hacer actividad gremial, al gremio municipal, nos sorprende las nuevas construcciones. ¿En qué consisten estos nuevos edificios? Nosotros hemos hecho 300 metros cuadrados, no, 270 metros cuadrados nuevos. Esta parte donde estamos ahora, digo, abajo y arriba se hizo todo nuevo, son 200 metros cuadrados y 70 metros cuadrados es donde están los consultorios, digo, el área de salud. Digo, todo esto lo hemos hecho, gracias a Dios, con el aporte de los afiliados. Como te decía recién, el voto de confianza que lo ha ido dando el empleado municipal, el compañero, afiliándose al gremio. Nosotros lo que hemos tratado de hacer como buenos administradores es administrar la plata y volcarla en mejora para la institución y en algunos beneficios, como por ejemplo el tema del área de salud, que yo creo que hoy día es muy importante, porque yo te digo, acá no se cobra nada. Y acá se atiende toda la familia municipal, todos los que son afiliados, por supuesto, porque hay que tener un respeto por los afiliados, porque gracias a los afiliados se ha hecho esto y gracias a los afiliados, digo, tenemos esto. Entonces, digo, lo que hay acá es de los afiliados y para los afiliados. Bueno, ¿cómo va a avanzar el proceso electoral que va a culminar el 16 de octubre? Vamos a seguir trabajando día a día, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No vamos a abandonar nada, digo, en este transcurso, al contrario. Digo, vamos a seguir trabajando y después yo creo que cuando tenemos muchísima, muchísima gente que nos ha dado un voto de confianza y que nos ha dicho que nos va a acompañar, bueno, nosotros estamos seguros que nos va a acompañar gente buena. Y si no es así, también, digo, somos un agradecido de todo el apoyo que hemos recibido. Como haber estado 10 años acá, ser parte de mi vida, en mi segunda casa, yo lo que quiero que esto, si estoy yo, que siga creciendo. Y si viene algún compañero, que siga creciendo el doble. Porque, digo, yo quiero para la institución lo mejor, porque las instituciones están por sobre las personas. Bueno, ¿qué le va a ofrecer la lista que encabeza Perafán a los afiliados para este nuevo pedido? Hemos hecho una renovación, por ahí, digo, con algunos compañeros nuevos que nos están acompañando. Y después, digo, hay un tema, digo, que hoy día, digo, estaríamos en estos días firmando un acuerdo con el tema de un camping, que es lo que nos estaba faltando. Y después, lo otro, el compromiso día a día, es seguir trabajando para seguir mejorándole la situación a los empleados municipales, estar del lado de ellos cuando lo necesitan. Porque cuando están bien, digo, no hace falta, pero cuando el afiliado necesita, uno tiene que estar al lado de ellos. Para eso ellos aportan mensualmente sus cuotas sindicales. Entonces, digo, tenemos que estar del lado de los empleados. Y como te decía recién, lo más importante es que ya tenemos un camping y que yo creo que para fin de año ya lo vamos a estar inaugurando. No es un camping propio, va a ser un camping alquilado. Que es el camping que está ahí por la calle Las Virgen, digo, a dos kilómetros de acá, va a ser un camping para los que puedan ir todos, los que van caminando y los que van en un solo kilómetro, pero que sea un camping para todos los empleados municipales, para el que menos tiene y para el que más tenga y el que los quiera visitar de los afiliados al gremio. Hay un proyecto presentado por un concejal donde estaría planteando la necesidad que todo el empleado que vaya a ingresar a la municipalidad presente el certificado de buena conducta. ¿Qué piensan ustedes de ese proyecto? Sí, me lo presentaron y nosotros dimos el aval para que le diera para adelante porque creemos que todo lo que sea mejora para el municipio, bienvenido sea. Y si esto de que todos tengamos, los que vayan a ingresar, tengan que tener el papel de buena conducta y es para mejorar, digo, estamos del lado de quien presente el proyecto o del lado de que nosotros podamos tener una mejor atención a la población porque nosotros vivimos, digo, del pueblo de los que pagan los impuestos. Entonces, digo, nosotros lo que queremos, digo, como gremio, reclamar lo que le corresponde, pero así también, digo, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, digo, de que el empleado esté conforme para que trabaje contento y tenga el respaldo, digo, para hacer su trabajo bien. ¿Cuál sería entonces el mensaje para todos los afiliados para este 16 de octubre? Principalmente, principalmente que nos acompañen, que ellos nos conocen, saben que hay hechos, digo, realidades, digo, no promesas. Ellos saben que nosotros estamos del lado del empleado. Nosotros tenemos la camiseta puesta, yo al Poder Ejecutivo o a los funcionarios los respeto, como corresponde al señor Intendente, a los funcionarios los respeto, pero yo digo, quien me puso y a quien me debo es a los empleados. Entonces, digo, yo estoy del lado de los empleados. A los funcionarios los respeto, porque con el respeto se pueden conseguir un montón de cosas. Yo, como te decía, sé que falta un montón, pero sé que se han hecho un montón de cosas, digo, como conseguir adicionales, como conseguir premios. Nosotros hoy día todos los años estamos cobrando un premio, todos los años se vienen mejorando las permanencias de a dos años. Digo, hoy día estamos en el 2010, yo creo que en enero podemos estar en el 2011, 2012, cuando hace poco estábamos con 20 años. Por eso te digo, sé que falta un montón.